Cupra, aura marca independiente de SEAT, es una de las marcas más jóvenes del grupo Volkswagen y su visión es crear vehículos emocionantes deportivos con una personalidad única. Y todo esto lo cumple al pie de la letra el nuevo Formentor, un vehículo 100% original del fabricante español que hace su entrada oficial a nuestro país. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el nuevo Formentor con motor 2 litros TSI, caja DSG de 7 velocidades y pintura mate. Uno de los aspectos que más me gusta del Formentor es su diseño, con apariencia musculosa y agresiva desde cualquier ángulo donde se mire. Eso sí, no cae la menor duda que tiene una personalidad única, empezando por sus emblemas en color cobre que distingue a la marca Cupra y el resto resulta crucial para establecer diferencias frente a otros SUVs de precio o rendimiento similar que podemos encontrar en el mercado. Precisamente Cupra nace del acrónimo Cup Racing, una marca independiente creada en el 2018 y el Formentor es el primer modelo original diseñado desde cero después de 20 años de historia cuando fue sinónimo de deportividad de la marca SEAT. Precisamente la parrilla y todo el frente del auto son muy deportivos, con algunos acabados especiales como por ejemplo este negro brillante que contrasta con la pintura mate y hay otros detalles que me llaman la atención como por ejemplo el emblema que son dos S entrelazadas de ahí parte por ejemplo una línea en el capó que hace que se vea más robusto, un morro realzado la verdad espectacular y que por supuesto también hace realzar las luces con una firma lumínica única son full LED lo mismo que las exploradoras que son en LED y para completar el impresionante frontal cuenta con unas tomas de aire en los costados que son funcionales ayudan en la aerodinámica del carro y también en la parte inferior hay una moldura a manera de spoiler vista de lado el Formentor presenta un capó alargado de hecho se ve realzado y eso lo vamos a notar cuando vayamos manejando y la línea del techo va cayendo en la parte de atrás dándole ese toque Sportback a este vehicle por supuesto la línea de cintura y los hombros hacen que se vea muy robusto junto con los pasos de rueda muy grandes en color gris grafito en la parte de abajo hay más de los espejos en las puertas sumado a unos acabados en color negro brillante en las ventanas y en las barras de techo y otro detalle para admirar en la Formentor son los rines de 19 pulgadas con un estilo muy llamativo y un acabado bitono los cuales calzan unas llantas en medidas 245-40 R19 o también la luz de bienvenida con la forma del logo de la marca que se proyecta en el suelo al abrir las puertas además este acabado mate la pintura que ya les había contado anteriormente que viene de fábrica y que es una opción y que tiene un costo adicional frente a las pinturas metalizadas visto desde la parte de atrás salen a relucir los stops en led y la barra horizontal que los une dentro de la cual se encuentra el tercer stop también cuenta con una firma luminosa distintiva un gran alerón y el bumper está pintado en color gris mientras que en la parte inferior cuenta con esta moldura negra donde van unas salidas de escape simuladas algo muy tradicional ya hoy en día en muchos modelos deportivos en cuanto al maletero o el baúl me hizo falta que fuera de apertura eléctrica pero podemos abrirlo también con la llave o simplemente tocando un pequeño botón ahí ya le ayudamos y ella se abre adentro vamos a encontrar un muy buen espacio de 450 litros eso es muy bueno para su categoría y si plegamos el espaldar de las sillas traseras en proporción 40-60 pues vamos a tener un espacio mucho más amplio y como buen vehículo europeo cuenta con el acceso en la parte de la mitad eso es para llevar los esquís aquí podemos llevar objetos largos y hay dos detalles bien interesantes uno es que cuenta con doble fondo o sea que podemos ampliar el espacio del baúl y debajo se encuentra la llanta de repuesto temporal eso es muy clave teniendo en cuenta el perfil de las llantas y el corte deportivo que tiene este baúl este modelo también está construido sobre la conocida plataforma del grupo Volkswagen llamada MQB y en general su figura resalta la adena deportiva de Cupra frente a otros modelos del grupo en cuanto a las medidas el chasis permitió configurar una camioneta que mide 4,45 metros de largo 1,99 metros de ancho con espejos 1,52 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,68 metros para que se hagan una idea de esta camioneta es igual de grande o larga a una Audi Q3 Sportback en el interior la marca española Cupra propone un ambiente muy deportivo pero sobrio y minimalista a la vez con acabados en cobre en diferentes lugares del auto lo mismo que en las costuras de la cojinería o en las piezas del tablero con plásticos blandos de muy buenas sensaciones al tacto esta pieza metalizada que también le da un toque de lujo y algunos acabados en gris por aquí hay un piano black lo mismo que una luz ambiental que ustedes no la ven en este momento pero que de noche se ve muy bien y que se puede modificar en diferentes colores personalmente me gustó mucho el diseño de las sillas tipo cubo que son muy deportivas eso sí pero son duras son muy suaves la verdad uno se ajusta muy bien a la hora de conducir el auto y vienen con costuras en cobre como les contaba ahorita forradas en cuero muy deportivas con el apoyo a cabezas integrado y el emblema de Cupra tallado en este lugar la silla del pasajero es de ajuste manual en esta versión la del conductor tiene ajuste eléctrico con memorias además las sillas lanteras cuentan con función de calefacción que se activan desde este lugar pasando al volante es de base plana muy deportivo el diseño los materiales las costuras en fin todo trae el emblema pues obviamente de Cupra en la mitad en color cobre con un acabado simulando fibra de carbono en este lugar blando muy bonito la verdad muy buena sensación al tacto por supuesto se puede regular en profundidad y en altura y trae levas para hacer los cambios que más adelante les voy a mostrar en el comportamiento dinámico los botones del lado izquierdo son para activar el control de crucero con limitador de velocidad o para subir y bajar el volumen y del lado derecho podemos modificar el diseño de la pantalla o cambiar una canción y además este volante también lo podemos calefactar eso es muy útil sobre todo para las personas que viven en climas fríos ya en cuanto al virtual cockpit es completamente digital de 10.2 pulgadas donde se proyecta toda la información sobre la conducción los cuales se pueden modificar mediante el botón que encontramos aquí en el volante del lado derecho así le podemos dar un look mucho más clásico o moderno según el gusto de cada uno de ustedes me gusta que puedo configurar el tacometro en el centro por ejemplo y ver las fuerzas pasando a la consola central pues aquí resalta la pantalla para la multimedia que es flotante de 12 pulgadas muy grande eso sí frente a las pantallas que ofrecen otros competidores de su categoría los gráficos son muy buenos los colores las definiciones además es muy rápida desde aquí se gestionan todas las funciones de conectividad de la interfaz Cupra Full Link con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto y un sonido de seis parlantes que la verdad es muy bueno me gustó mucho como suena este auto desde aquí también accedemos a los Cupra Drag Profiles cuyos programas de manejo intervienen en algunos aspectos de la Formentor más a ojo cuenta con unos botones táctiles sobre todo para subir y bajar la temperatura es apagar el radio y aquí podemos subir el volumen la verdad es que se ven muy bien y en este lugar pues están las rejillas para leer el colisionado dos puertos USB tipo C cuenta con cargador inalámbico para el celular un buen espacio donde poner los celulares aquí hay otro espacio donde llevar monedas aquí yo puedo poner por ejemplo la llave de hecho ahí está el dibujito para llevar la llave en ese lugar o si la queremos llevar en el bolsillo el botón de encendido start stop la P de parqueo el nuevo selector de cambios llamado shift by wire que traen las cajas DSG aquí están los botones para el freno de parqueo electrónico con auto hold y para bloquear o desbloquear las puertas dos espacios donde llevar botellas uno más grande que otro un buen apoya brazos con una pequeña guantera y hay una conexión de 12 voltios y la guantera frontal que pues es muy amplia y un detalle que me gustó mucho del Formentor es que debajo de la silla del conductor cuenta con un pequeño espacio secreto donde podemos llevar algunas cosas y por supuesto cuenta con techo doble panorámico y corredizo que se activa de forma digital es muy fácil de manejar lo mismo que las luces miren son tácticas por ahora en nuestro país el Cupra solo tendrá una versión del Formentor en dos tonos de pintura diferente metalizada y plana pero además de todo lo que les he mencionado viene con acceso sin llave espejos plegables sensor de luz y lluvia control de crucero espejo electrocrómico cámara con sensores de reversa y asistente de parqueo entre otros elementos por su precio tal vez podría haber traído cámara con visión de 360 grados pasando la parte de atrás realmente me sorprendió el buen espacio que ofrece la Formentor miren mi posición de manejo la distancia en las rodillas en los pies en la cabeza pues muchos tal vez se preocuparan por el diseño tipo Sportback pero no aquí realmente dos personas adultas van a ir muy cómodas tal vez la que van a mitad va a estar un poco incómoda y eso se debe al túnel central que me ha gustado que traen rejillas de aire funcionado recuerden que el aire es de tres zonas aquí atrás es independiente dos puertos USB tipo C y por supuesto un muy buen apoyo a brazos con dos portabotellas y en cuanto al apartado de seguridad tal vez le hicieron falta algunas asistencias avanzadas a la conducción pues solo viene con el detector de fatiga pero esto se compensa con la presencia de 10 airbags de serie si señoras y señores trae 10 bolsas de aire frenos ABS con EVD sistema de control de tracción y de estabilidad anclajes y sofix para sujetar las sillas de los niños monitor de presión de las llantas entre otros dispositivos teniendo en cuenta la amplia oferta de motores que ofrece el Cupra a nivel global la marca apostó por un bloque ya probado y comprobado en otros modelos del grupo en nuestro país se trata del motor de 2.0 litros TSI eso quiere decir que es turbo con sistema Start Stop y cumple la norma Euro 6 este motor entrega 190 caballos de potencia mientras que los 320 newton metro de torque están disponibles desde las 1500 revoluciones por minuto sin embargo no usa una caja Tiptronic sino que emplea la caja DSG de doble embrague y 7 cambios con levas en el volante la tracción es 4x2 delantera y se complementa con el bloqueo diferencial electrónico XDS ahora les voy a hablar de su manejo y desempeño lo primero es mostrarles la aceleración verifico que esté en modo Sport pero antes también les voy a mostrar de una vez el Launch Control que trae este carro esta función hay que desactivar el control de tracción vamos a fondo eso en la revolución es 4000 la verdad espectacular y muy rápidamente pues ya estamos en 100 kilómetros por hora impresionante muy 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 bien la verdad y como pudieron ver pues muy rápidamente en solo 7.1 segundos ya estamos en 100 kilómetros por hora y si seguimos acelerando podemos llegar hasta los 220 kilómetros por hora voy a volver a activar el control de tracción eso siempre debe estar activo ahí estoy con la caja en modo Sport y otro de los puntos que me ha gustado muchísimo de este auto pues es la caja esa caja DSG de 7 velocidades es supremamente precisa muy rápida y manejar con las levas de cambio pues para los más puristas seguramente se van a gustar muchísimo este auto en todo sentido en las rectas en las curvas miren voy a volver a acelerar la verdad es que la respuesta es inmediata realmente una super máquina también me gustó la suspensión algunos se preguntarán si es muy dura si cae muy duro si es suave no realmente es firme es muy deportiva pues este carro el enfoque principal es deportividad entonces pues habrá que tener cuidado tal vez en terrenos destapados o calles con muy mal estado pero realmente pues se coge muy bien no es muy blanda no es muy confortable por decirlo así pero tampoco es muy dura entonces creo que es justa apenas para la categoría de este crossover y como buen auto deportivo como buen crossover como buen hot hatch tirando a sub le podríamos decir tiene frenos de disco en las cuatro ruedas que la verdad funcionan muy bien y no podía dejar de hablarles de los drive profiles cupra drive profiles que los encontramos en este lugar miren vamos a este sitio ahí están los tres comfort sport e individual y eso lo que hace pues es tener ajustes de acuerdo al modo de manejo personalizado que queramos tener y para los que preguntan por el consumo realmente no hice una prueba en detalle yo creo que el que compra este carro pues lo va a disfrutar al máximo no va a pensar en cuánto va a ser su consumo así que les quedo debiendo ese dato eso sí después de vivir la experiencia con el formentor siento que sólo queda en deuda la presencia de más ayudas a la conducción espero que más adelante la gama crezca con otras motorizaciones y otros equipos adicionales eso sí en cuanto al diseño acabado rendimiento y manejo se nota ese sabor deportivo de Cupra algo que marca mucha diferencia entre otros SUVs de su mismo precio y tamaño realmente es un carro que no sólo se va a disfrutar en la deportividad en carretera sino que también lo van a poder disfrutar en el día a día en las ciudades les recuerdo que la marca Cupra es importada al país por Porsche Colombia SAS y el nuevo formentor es totalmente producido en España además cuenta con una garantía de 5 años o 50 mil kilómetros lo que primero ocurra el precio de lanzamiento lo encontrarán en la descripción del video definitivamente Cupra hizo muy bien la tarea con el nuevo formentor un crossover que combina muy bien las destrezas de un hot hatch y las de un SUV ofreciendo un carácter único y deseable eso sí la relación precio-producto lo convierte en una interesante alternativa frente a otros productos de su categoría incluso SUVs premium compactos con motores más pequeños ¿qué les parece? ¿les gustó el nuevo Cupra formentor? y más en esta versión con pintura mate déjame tus preguntas y comentarios como siempre al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video un próximo video Gracias.